Ahora, si puede competir el Banco de la Nación con la banca privada, a ver, lo vemos de momento difícil, pero que dice Bruno. Hola Bruno. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, Mabel, Jaime? Y han abierto el apetito ustedes con los comentarios. ¡Ah, caramba! Ya nos vas a contar ahora qué vas a almorzar en un ratito. Lentejas hoy día. Hoy día es lenteja, todo el mundo se lentejea. Bueno, sí, el tema del Banco de la Nación, quisiera comentar que el Banco de la Nación es una empresa de derecho público, integrante del sector de economía y finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y administrativa. El banco tiene como objetivo administrar por delegación las subcuentas del tesoro público y proporcionar al gobierno central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos. Los fondos del Banco de la Nación no provienen de la captación de depósitos de los peruanos, sino que estos son recursos públicos que se recaudan y que forman parte del presupuesto, del presupuesto público. Actualmente, el banco cuenta con depósitos aproximadamente de 38 mil millones de soles y préstamos por 7 mil 500 millones de soles. La iniciativa del Congreso propone que el banco reciba depósitos de ahorros de toda persona natural y que la entidad bancaria otorgue préstamos no solo al sector público, sino también al sector privado. Aquí sí se debe diferenciar un subsidio de un crédito, Mabel y Jaime. Si el banco cacta ahorros del público y con ello pacta una tasa de interés por esos ahorros, entonces la tasa de interés por la colocación que realice el Banco de la Nación tendría que ser mayor para que financieramente sea viable. La idea es que, si definitivamente se llega a ejecutar esta ley, el banco compita en igualdad de condiciones con la banca privada en igualdad de condiciones, ya que si no estaría generando un desbalance que estarían finalmente pagando todos los peruanos. Otro punto es que el Banco de la Nación además no paga las primas del Fondo de Seguros de Depósitos, con lo cual no enfrenta los mismos costos que el resto de las entidades bancarias o financieras. Si bien una idea es que exista competencia y con ello una disminución de las tasas de interés en el sistema financiero, el Banco de la Nación debe tener un equilibrio al realizar estas operaciones de préstamos y de ahorros, Mabel y Jaime. O sea que no es tan fácil como decirlo, como lo han dicho hasta el momento. Es correcto, Mabel. Hay que ser muy, muy responsable. Totalmente de acuerdo. Hay que ser muy responsable y no significa sobrepasar este equilibrio, porque si uno coloca sus fondos al banco, le paga una tasa de interés, pues ahí está bien. Pero si coloca por debajo esas tasas, está generando un desequilibrio y una competencia que no es la correcta. Podría generar forados y desequilibrios en su balance y al final, como comentaba, son fondos del Tesoro Público que todo peruano obviamente contribuye. Sí, las promesas suenan bonitas, pero cuando se ejecutan ahí vienen las dificultades. Así que hay que estar vigilante y nuevamente ser muy responsables con las decisiones que se toman. Así es. Sí, es correcto, Mabel y Jaime. Sí, es correcto. ¿Con qué vas a acompañar tus lentejas? A ver. Bueno, yo normalmente... ¿Con huevo o con... ¿Con pescaditos? Corizo, como hace... Una tortilla. Perdón el cambio de tema, ¿no? Pero es que ya tenemos que escuchar los titulares, pero estaba intrigado con... ¿Cómo acompañas tus lentejas? Con una tortilla, Jaime. Ay, ay, ay. Tú eres de los míos. Ahí está una sábana, una sábana ahí. Ah, no, ya, tampoco exagere. ¿Una tortilla de qué, más o menos, sería? Bueno, una tortilla a veces con verduras. Con verduras, sí. Ah, eso está interesante, tortilla de verduras. Tortillas de verduras. Sí, sí. Hay que comer ligero, porque después hay que seguir trabajando, ¿no? Así que uno no puede comer tanto. Por favor, Mabel. Sí. No exagere. ¿Qué me estás diciendo para ir a comer carne en los lunes? Pero el tema es, esa tortilla de verduras es un gran pretexto para que los niños puedan, ¿no? Se les pueda camuflar la verdura. A veces se ponen reacios, ¿no? Claro, porque... No quiero verduras, no quiero vegetales, no quiero nada. Una ensalada, una ensalada siempre es buena, ¿no? Su lechuga, su tomate, su zanahoria, su pepino, ¿no? Es súper bueno y como dice Mabel, saludable. Y yo creo que debe acompañar siempre el plato de comida, ¿no? Me gusta la idea de la tortilla de verduras. Voy a aplicarla, a ver. Ya te vi, ya te vi con cara de... La quieres cocinar. Muchas gracias, Bruno. Bruno te va a dar la receta. Saludos, Mabel. Saludos, Javi. Saludos a todos. Un saludo, Bruno, a la distancia. En instantes, ¿por qué no están regresando los adultos mayores por su segunda dosis? Es una pregunta que el doctor Huerta absolverá en el siguiente bloque de la rotativa del aire. A continuación, los titulares. Saludos, Javi.